¿Qué quiere decir Miguel? Y que, es que yo quiero que le pongan sentido a esta palabra Si yo llamo al, 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 si yo llamo a la policía y le digo, mándenme los antimotines ¿Qué se sobreentiende? Que son antimotines, o por ejemplo, no antibotines porque aquí ninguno es de la universidad Vamos por ejemplo, a decirle a la policía que nos mande grupo antisecuestro ¿Qué es? Cuando tú oyes la palabra, la palabra tiene sentido común, ¿antisecuestro qué es? Si, 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 si yo estoy estudiando a Miguel Y, y la palabra Miguel dice, ¿quién como él? ¿No? Miguel quiere decir, ¿quién como el Señor? Entonces, ¿qué yo puedo entender? Que es el ángel que no permite que ninguno se subleve o se revele contra él Entonces, ¿qué puedo yo deducir? Que es el ángel que cuida la soberanía del Señor Es el ángel que cuida el reino y la soberanía del trono Y no permite que hayan, esto, divisiones Que no permite que hayan sublevaciones y rebeldías porque él las castiga Es un ángel preparado exclusivamente para la guerra ¿Y por qué se llama Micayahu? Porque hubo otro ángel que quiso ser como el Señor Y fue echado fuera del chamayín de los cielos Dice la palabra, hubo una gran batalla en los chamayín, en los cielos Y estaba el dragón y sus ángeles peleando contra Miguel y sus ángeles ¿Aló? ¿Qué es lo que hace el ángel Miguel, hermano Gerardo? ¿Qué era lo que estaba haciendo ahí en Apocalipsis 12, 1, 2, 3, 4? Peleando Eso es lo que es guerra espiritual Las batallas tenemos que ganarlas primero en el mundo espiritual ¿Por qué eres pobre? ¿Por qué no puedes subir? ¿Por qué eres fracasado? ¿Por qué no evolucionas? ¿Por qué estás pegado? Porque no estás ganando las batallas en el mundo espiritual Ni estás activando los seres que te pueden ayudar en la guerra espiritual Y hay coberturas y estructuras diseñadas por Yahweh Para ganar esas batallas Contra el reino hostil de las tinieblas ¿Cuántos tienen hambre de aprender guerra espiritual? Y de vivirla De vivirla, de practicarla Porque algunos tienen hambre de conocerla Pero una cosa es cuando yo tengo hambre de aprender Para poderla ejercer bien El Señor quiere levantar en ti un espíritu de guerra No un espíritu de cobardía Ese espíritu de cobardía y de temor Es lo que está destruyendo tu vida Es lo que no te deja evolucionar Entonces ¿Qué es lo que hace Miguel? Defender a Israel Preparar al pueblo a la guerra Pelear directamente contra los demonios Dice la palabra en Apocalipsis 12 Entonces hubo guerra en los chamayín Diego amigo, guerra ¿Qué es guerra espiritual? Cuando yo empiezo a confrontar los poderes de las tinieblas Con las coberturas que yo tengo Por eso dice la palabra Llamando a los dos se les dio Autoridad Y que esa autoridad Que cuando tú hablas Tú tienes ejércitos Tú tienes ejércitos Que están a tu disposición Y esa autoridad Es lo que te hace ser diferente a los demás Tú no puedes seguir en esta congregación Siendo una persona común y corriente Yo ya estoy cansado de ver personas comunes y corrientes Yo quiero ver príncipes Yo quiero ver gente revestida de poder Quiero ver rabinos Quiero ver profetas No, pero no profetas locos Quiero ver gente preparada Quiero ver gente con un nivel alto Con un carácter desarrollado proféticamente Quiero ver gente protagónica Desarrollando los dones No que la guerra espiritual Repose en una persona nada más Sino que los dones Que la guerra Que las coberturas Que el poder repose En cada uno de ustedes Y suban a un nivel mayor Gracias Entonces hubo guerra en los cielos Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón y sus ángeles ¿Dónde se estaba librando esa batalla? ¿Dónde se libran tus batallas primero? ¡Ey! ¿Por qué te estás durmiendo? Porque se está librando una batalla En el mundo espiritual Y estás perdiendo Y la palabra guerra Quiere decir polemos Y polemos quiere decir polémica Si tú te estás durmiendo Mientras yo estoy hablando Este mensaje Estás perdiendo la batalla Porque tu mente Tiene que estar lúcida Con el corazón se cree Con la boca se confiesa Para salvación Pero La fe viene por el oír Y el oír la palabra Entonces Tú no puedes entender algo Si primero no lo oyes Y si el oído está fallando Y estás escuchando mal O a medias Ya estás perdiendo la batalla Entonces hubo guerra en los cielos Miguel y sus ángeles Luchaban contra El dragón ¿Cuál es el otro bando? ¿Cuál es el otro bando? Está de parte de nosotros Miguel Pero en el otro bando ¿Quién es el que le da cobertor Al otro bando? El dragón Y luchaban El dragón Y sus ángeles Diga batallas espirituales Tú tienes que librar Batallas espirituales En tu casa Tú tienes que Librar batallas espirituales Con tu esposo Ese Que tiene a tu marido Es el diablo El que lo tiene Tus hijos Cuando no se convierten Es porque los tiene el diablo Cuando no puedes salir De pobre Son coberturas espirituales Son fuerzas espirituales De maldad ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Guerra Activar Amarrar Atar Desarrollar La autoridad Todos los días Hasta que Todas esas estructuras Negativas Sean pisoteadas Destruidas Bajo tus pies Y tú puedas ver En lo físico El resultado De lo que tú hiciste En el mundo espiritual Bueno Ya se están durmiendo Algunos El dragón Les está ganando La batalla De la mente Entonces ¿Qué son? ¿Qué es la guerra espiritual? Diga Confrontación De poderes Y Satanás No se va a ir Hasta que no haya Primero una pelea ¿Sabe cuándo se va a ir La pobreza de tu vida? Hasta que tú pelees con ella Cuando tú pelees con ella Y la venzas Y no se va a ir En 24 horas ¿Cuándo se va a ir Satanás de tu vida? Cuando tú lo venzas Yeshua lo venció Ahora te falta A ti vencerlo Echarlo fuera Y Satanás Es persistente Una de las grandes Armas que tiene el diablo Es su persistencia Su paciencia Y su constancia Y tú tienes Un problema Que tocas La primera puerta Y se te cierra Y te desanimas Vas a buscar Trabajo Y te dijeron No Y tú dices Ay eso es que no hay Trabajo para mí ¿Y por qué? Porque me dijeron Que no Persistencia Persistencia Constancia Usted tiene que entrar A esa escuela De persistencia De constancia Dice la palabra Resistir al diablo Y resistir Quiere decir Pelear Pelear Hasta que él diga Como en la lucha olímpica Se pelean Se pelean Se pone una llave Se neutraliza El contendor Y cuando el contendor Dice Me rindo Entonces tú ganaste La batalla La batalla Gracias.